Del 26 al 28 de septiembre, Expo Granja Comercial Industrial La Carlota 2014. Una muestra de la gente y para la gente. Múltiples atractivos y entretenimientos para toda la familia. Con la entrada y el estacionamiento de tu vehículo, te regalamos una moto y un auto cero kilómetro. Del 26 al 28 de septiembre, La Carlota te espera nuevamente con su Expo. Organiza Cooperadora de la Escuela Julián Carballo. Acompaña Municipalidad de La Carlota en el mes de la ciudad. Invita Gobierno de Córdoba. Auspician Ferioli. Soluciones Ecológicas y Agua de las Misiones.